Ya no quiero seguir esperando a que cambies tu modo de ser Ya es muy tarde hoy que te arrepientas, ya no siento lo mismo que ayer ¿Cuántas veces te dije llorando que podía yo dejarte de amar? Te creías, te burlabas de todo, me sentías muy seguro a tu modo Y ahora quieres volver a empezar Tú tienes la culpa De que todo acabe Y de que en tus brazos ya no sea yo el mismo que a ti se entregó Tú tienes la culpa Siempre te lo dije Pero tú creías Venerme seguro Y ya ves que no ¿Cuántas veces te dije llorando que podía yo dejarte de amar? Te creías Te creías, te burlabas de todo Me sentías muy seguro a tu modo Y ahora quieres volver a empezar Tú tienes la culpa De que todo acabe De que todo acabe Y de que en tus brazos ya no sea yo el mismo que a ti se entregó Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Siempre te lo dije Pero tú creías Tenerme seguro Y ya ves que no Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Y ya ves que no Te enos